Hola que tal a todos, yo soy Guillermo y para realizar este tag primero me tengo que convertir en un Super Saiyajin Para que quede claro abarcaremos lo que son Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT Si, aunque muchos dicen que eso no es canon, simplemente a mi me vale ¿Cuál es tu personaje favorito? Pues para los que me conocen saben que mi personaje favorito siempre será Vegeta Es de los personajes que más ha cambiado y ha más madurado en el anime Empezó como una amenaza para el planeta, se convirtió en Super Saiyajin, su odio hacia Goku Se sacrificó por otro, se dejó manipular para volver a pelear con Goku Aceptó que Goku es más fuerte, pero creo que es el ejemplo que hago con trabajo, con dedicación Ha podido estar casi al nivel e incluso superado los poderes de Goku Además si no te gusta Vegeta déjame decirte que eres un maldito cero Ay no solo me robó las células, también mis diálogos ¿Cuál es tu villano favorito? Esta pregunta es muy buena, pues labrar la gama de villanos de Dragon Ball es muy amplia Pero para mi siempre será Freezer, es el primer gran villano con el que se enfrentan los Guerreros Z Además lo matan, reviven, lo vuelven a matar, vuelven a revivir Incluso en la última saga en el torneo de la fuerza a mi me mantuvo al maje porque dije este wey nos va a traicionar en cualquier momento ¿Cuál es tu saga favorita? Pues es muy difícil, la verdad pues al ser Freezer mi villano favorito se podría decir que mi saga favorita es la de Freezer Pero no, hay otra que también me gusta mucho que es la saga de Black, pues a mi me gustan mucho lo que son esas anualias temporales Pero sin duda el torneo de fuerza, el torneo de poder es la mejor saga para mi de Dragon Ball ¿Cuál es tu película favorita y menos favorita? Mi película menos favorita es la de Bio Broly Y sin duda mi película favorita es la de Broly porque en realidad es una trilogía pero la primera versión, no la que vimos en la versión sub ¿Cuál es tu momento más emotivo? Sin duda a lo largo de todo Dragon Ball hay momentos muy emotivos Para mi han sido la muerte de Krillin, la primera en el torneo de artes marciales por uno de los secuaces de Picoro Daimaku Cuando se sacrifica Vegeta, las transformaciones de Goku Pero sin duda yo creo que lo más emotivo para mi fue ver al maestro Roshi caer muerto en el torneo de la fuerza No puede ser, no sé por qué estoy llorando ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mi ser? ¿Qué es este sentimiento? La verdad siempre se me salen mis lagrimitas cada vez que veo ese episodio ¿Ataque o técnica que más te gusta? Todos los ataques de Vegeta Pero sin duda mi favorito es el resplandor final ¿Con qué personaje te fusionarías? Con Vegeta Imagínese estar así toda la vida Incluso pues estarías con tu crush Y pues ahora que ya es adulta es millonaria y guapa Es el sueño amigos Bien quiero vivir ese hermoso sueño Tom Poole ¿Cuál es tu transformación favorita? Uy esta es difícil pero tengo que elegir dos Cuando Goku Black se transforma en Super Saiyan Rose Simplemente espléndido ¿No te parece espléndido? Y número uno Muchos optarían por la primera vez que Goku se transforma en Super Saiyan Pero para mi sería la primera vez que Gohan se transforma en Super Saiyan fase 2 Ese grito entre cortado y luego prolongado Ah se te pone la piel chinita ¿Cuál es tu opening y ending favorito de todo Dragon Ball? El intro sin duda alguna es el de Dragon Ball GT Y el ending aunque ángeles fuimos es un rololololón Mi favorito es este el ending de Dragon Ball Romance te puedo ¿Cuál es tu momento más épico? Esta si cuando llega Trunks del futuro y se enfrenta a Freezer Dices ¿Quién es este Super Saiyan? A Goku le costó muchísimo trabajo derrotarlo Y de repente llega este güey y lo parte en dos Aparte cuando se transforma La música de fondo que es una lástima Es una muy buena canción de fondo Y solo se utilizó para ese momento Lo hizo sin duda Creo que lo más épico de Dragon Ball Y bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este tag La verdad me hizo revivir muchísimos momentos de mi infancia No olviden suscribirse al canal Darle like y compartir Nos vemos la próxima